El Costa Esmeralda Fest es un festival integral, no solamente musical, que tendrá un sinfín de actividades este viernes, sábado y domingo, del 2 al 4 de septiembre. Es un evento de corte juvenil, de corte de playa, de corte mucho más dinámico, mucho más divertido. Empezaremos con actividades deportivas, actividades deportivas como el torneo de vólibol de playa y el torneo de fútbol de playa. Tendremos exposiciones de 16 municipios y 5 de nuestros pueblos mágicos, así como Tlacotalpan, Patrimonio de la Humanidad, donde podremos encontrar en un solo festival, en un solo recinto, toda esta exposición cultural, folclórica, artesanal y gastronómica en los diferentes pabellones. Y en la noche del día viernes, como ya lo pudieron ver en el video, nos va a estar acompañando DJ Chey, Longshot e Inspector. Y el día sábado, Ucielito Mix, División Minúscula y Gente de Zona, así como Quaina. En los eventos de conciertos para todos los asistentes, no solamente para jóvenes, sino para todas las personas que nos queramos ir a divertir.